Aleluya, ¿saben qué? Nosotros hermanos, tenemos un Dios gozoso, un Dios que le gusta la fiesta, no más le parece que cuando estaba Jesucristo, la fiesta de los padres, Aleluya, tenemos un Dios de alegre, Aleluya. Claro que sí hermanos, pues venimos del estado de New Jersey, de Aleluya, y nosotros tenemos unción divina, Dios les bendiga, Dios les guarde, y nos vamos a gozar, porque el gozo que sentimos, solo Cristo nos da en la mano, Aleluya, solamente Jesucristo es nuestro gozo, nuestra fortaleza, Aleluya, Dios les bendiga hermanos.